Las actividades de construcción es el rubro que más aporta al Producto Interno Bruto en México. De acuerdo con cifras de la cuenta satélite de vivienda del Inegi, el sector vivienda registró una producción total equivalente a 5.2%. La vivienda concentra actividades económicas desde la construcción de espacios hasta los servicios financieros, inmobiliarios y profesionales relacionados con los bienes.